Hola a todos, este es OneSmithThings1, estamos en un gameplay de Games in Impact y te vengo a informar del evento nuevo que hay por acá la verdad simplemente le tienes que dar a escape y darle a evento o con el land presionado le das a la brújula, entonces habrá este menú de acá donde le tienes que dar a prueba y aquí tendrás un evento nuevo que dura unos 12 días bueno, que acaba en 12 días y 23 horas así que nada, en este evento pues lo que puedes hacer es probar estos personajes que ves aquí en pantalla los puedes probar y además si pasas a sus pruebas pues te darán estas recompensas yo ya he hecho el de Fish, me han dado los 3 cristales estos, me tenía que enfrentar a unos cuantos monstruos y yo diría que el de Bárbara y el de Venti pues más o menos serán similares le das a empezar a usar, pruebas el personaje, haces la prueba y cuando completes la prueba pues te darán estas recompensas que ves por acá así que nada, eso era el evento y eso era todo, ya iré informando de nuevos eventos mientras vayan saliendo, así que si no quieres perderte estos eventos dale like, comenta, comparte suscríbete si no lo estás y activa la campanita si quieres unirte al Discord que hay gente por ahí jugando pues también puedes hacerlo y si te une esa manera en el canal pues me ayudará bastante así que nos vemos en otro vídeo y adiós adiós